Y ya bueno, entrando un poco más en el tema de los agentes sociales que intervienen en todo y su papel en todo este tema, en toda esta problemática medioambiental. Y bueno, vamos ahora a desarrollar con Juan López de Uralde, que tenemos la suerte de tener entre nosotros, pues el papel que juega la ciudadanía y que es fundamental al final en todo este asunto. Ayer decíamos, pues bueno, que la demanda energética que tenemos que cubrir, las fuentes renovables, pero al final estamos la población, que somos los que consumimos, los que queremos tener la energía para nuestros ordenadores, para vivir día a día. Por lo tanto, tendremos un papel fundamental que cumplir. Pues entonces, vamos a empezar y voy a empezar a presentar a Juan López de Uralde. Y también yo creo que hay que presentar un poco, en el currículum que tengo, algunos datos de Greenpeace, lógicamente, porque él está unido a esta organización. Juan López, hay que decir que es nacido en San Sebastián y que desde mayo del 2001 es director ejecutivo de Greenpeace en España. En este tiempo, la organización ha crecido desde 70.000 asociados o miembros hasta superar los 100.000 socios en España en la actualidad. Ha multiplicado por dos los ingresos hasta alcanzar 6 millones de euros en los presupuestos del 2007 y ha conseguido impactos muy relevantes en la opinión pública española en los asuntos como el cambio climático, la contaminación marina o la protección de la diversidad. Habiendo conseguido que la preocupación por estos asuntos alcance niveles importantes en la ciudadanía española, en la actualidad, Greenpeace cuenta en España con 60 personas contratadas, 25 grupos locales y más de 500 voluntarios y hasta un centenar de activistas. Anteriormente, Juan López de Uralde trabajó desde la sede de Amsterdam de Greenpeace Internacional como coordinador de las campañas contra la contaminación tóxica. Su trabajo se centró fundamentalmente en el desarrollo del trabajo organizativo en Asia, América Latina, en cuestiones relacionadas con la lucha contra la contaminación. Comenzó su vida profesional en 1986 en el Consejo de la Juventud de España, donde, entre otros trabajos, desarrolló la propuesta actual de Parque Regional del Sureste, en Madrid. En los más de 25 años que lleva dedicado a la protección y al estudio del entorno natural terrestre y marino, ha elaborado numerosos trabajos y proyectos, cuyo objetivo siempre ha sido la defensa de la naturaleza tanto en España como en el extranjero. Es autor de decenas de artículos sobre cuestiones relacionadas con la situación de la tierra, ha dictado numerosas conferencias, ha dirigido numerosos cursos de verano y es autor de libros sobre estas cuestiones, entre otros, el del libro del agua. En los últimos años ha centrado especialmente su trabajo en la difusión del potencial de las energías renovables que ayer estuvimos estudiando y, sobre todo, en el marco actual del debate energético. Precisamente, su último libro publicado es de energías alternativas. Y, sin más, doy la palabra a Juan López Dorelli. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la cariñosa presentación. Estoy encantado de estar aquí en Donosti y espero que la presentación de hoy sea de vuestro interés. Yo no voy a hablar tanto de estadísticas, voy a hablar más bien del movimiento ecologista, ¿no? De lo que somos, de lo que tratamos de conseguir, qué representamos, cuáles son nuestros valores o los valores que defendemos y luego un poco de los retos y, bueno, pues de la situación actual del movimiento ciudadano de defensa del medioambiente. Luego, por supuesto, estaré encantado de discutir sobre los temas que hable o sobre cualquier cuestión sobre nuestra organización. Efectivamente, yo en la actualidad soy director de Greenpeace. Greenpeace es una organización que, como ya se ha dicho en la presentación, tiene 100.000 asociados, 105.000 asociados en España. En todo el mundo somos aproximadamente 3.000.000 y siempre lo digo porque yo pensaba que se sabía, pero resulta que hay mucha gente que no lo sabe. Greenpeace es una organización absolutamente independiente. Nosotros nos financiamos solamente con las cuotas de nuestros socios y no recibimos ninguna subvención ni de gobiernos, ni de empresas, ni de ayuntamientos, ni de nadie. Entonces, yo creo que, bueno, es interesante resaltarlo y allí donde voy siempre lo digo para empezarlo. Porque a veces, sobre todo ahora en la época de Internet, sobre lo que también hablaré, en la cual desde el anonimato se dicen cosas que no se ajustan a la realidad, como por ejemplo que los ecologistas estamos todo el día chupando de la teta del Estado, cosa que es absolutamente falsa, al menos en el caso de Greenpeace. Bueno, sin más, entro un poco a explicar sobre qué voy a hablar. Cuando se habla de la labor de la ciudadanía en la protección del medioambiente, normalmente se tiende siempre a decir aquello de a nosotros nos preguntan mucho, ¿no? ¿Y qué puede hacer el ciudadano por el medioambiente? Entonces, tú dices, bueno, pues hay que cambiar los hábitos de consumo, hay que reducir el consumo, hay que ser menos consumista, hay que transportarse mejor, hay que utilizar la energía de manera eficiente, etcétera, etcétera. Pero hay toda otra parte sobre la que yo voy a hablar, que es lo que nosotros podemos hacer colectivamente y que me parece mucho más importante. Y yo, de hecho, he empezado a cambiar el mensaje. Cuando me preguntan qué puede hacer el ciudadano por el medioambiente, yo digo que lo más eficaz que el ciudadano puede hacer por el medioambiente es asociarse y trabajar colectivamente en una organización ecologista. Y lo digo porque realmente en la acción individual hay límites, hay límites a lo que uno puede hacer en la sociedad actual que nos expone a los modelos en los que estamos. Es decir, cuando uno enciende la luz en este momento, tal y como está el mercado eléctrico, uno no tiene la capacidad de optar a qué tipo de electricidad quiere. Es decir, si tú no quieres energía nuclear, te da igual, porque tú no puedes comprar la energía a alguien que no produzca energía nuclear. Si tú quieres favorecer las renovables, tú no tienes capacidad como consumidor de favorecer a las energías renovables en este momento. Y, bueno, sobre otras cuestiones, por ejemplo, el tema de las basuras, tú puedes reciclar hasta donde el sistema te permite reciclar. Por ejemplo, en el caso de Donosti es muy evidente. En Donosti quieren construir una incineradora. La incineradora se funciona en base a la llegada en la basura de determinados combustibles, fundamentalmente el papel, el plástico. Otros componentes de la basura, como los metales o la materia orgánica, tienen menor poder calorífico. Por lo tanto, al ciudadano no se le va a dar la opción de un reciclaje intensivo de verdad en tanto en cuanto ese proyecto de incineradora esté ahí. Por lo tanto, y sobre cada uno de los sectores, podríamos ir poniendo ejemplos de cómo el sistema limita nuestra capacidad individual de acción en defensa del medioambiente. Y por eso yo siempre digo que si quieres hacer algo por el medioambiente, además de, digamos, actuar desde tu conciencia, desde el sentido común, desde la utilización racional de los recursos, es mucho más efectivo trabajar colectivamente. Y nosotros lo hacemos desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones ecologistas. Bueno, el movimiento ecologista empieza en España a desarrollarse de una manera importante en la transición política. Esta es una manifestación en León en contra del pantano de Riaño. Tal vez a algunos os sonará. Es un embalse que se hizo a comienzos de los años…, bueno, que se llenó a comienzos de los años 80. Y, bueno, pues es una de las…, la pongo porque, bueno, como yo participé en esa manifestación, pues me hace ilusión enseñar la foto. Pero es una de las movidas, de los comienzos del movimiento ecologista a gran escala. Se podrían sacar otras muchas, ¿no? Internacionalmente, el ecologismo empieza a finales de los años 60. Ahí el hito, lo que se considera el inicio del ecologismo moderno, es la publicación en el año 1968, por parte de la bióloga Raquel Carson, del libro Primavera silenciosa. Un libro en el cual explica o, de alguna manera, hace visualizar el silencio en los campos que se produce debido al impacto de los pesticidas. De ahí el nombre Primavera silenciosa por la desaparición de los insectos y de las aves. Y es lo que es, digamos, lo que se considera el elemento iniciador, ¿no? Evidentemente, nunca se sabe cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Lo cierto es que hay una progresiva conciencia. Por ejemplo, en el año 70 empieza en Nueva York, se celebra en Nueva York el primer día de la Tierra. Y se celebra porque el río Hudson se había incendiado, es decir, el nivel de contaminación al que había llegado el río, el nivel de vertidos que había, hacía que se desplazara por el río una masa sólida que estaba en un proceso de autocombustión. Entonces, esto lleva a los ciudadanos de Nueva York, ya en el año 70, a un grupo de ciudadanos concienciados, a hacer el primer día de la Tierra para protestar por la situación del río Hudson. Esta foto corresponde a la primera expedición de Greenpeace que se produce en el año 1971, cuando un grupo de activistas expatriados de Estados Unidos por la guerra de Vietnam en Canadá deciden fletar un barco para oponerse a los ensayos nucleares en Alaska, que hacía el gobierno de Nixon en aquel tiempo. Fue el comienzo de Greenpeace y esa es la primera tripulación. Es decir, que es en los años 70, a comienzos de los 70, cuando nace el ecologismo internacional. Coincide también, curiosamente, con la primera cumbre internacional sobre medio ambiente, que es la cumbre de Estocolmo del año 1972, y a lo largo de estos años se han ido produciendo distintos hitos de mayor o menor relevancia. Yo diría que en los años 80, globalmente, se produce un crecimiento muy importante de la conciencia, un crecimiento todavía de un movimiento puramente ciudadano, que llega hasta el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro, cuando por primera vez un grupo de jefes de Estado y de Gobierno lanzan el mensaje de que, efectivamente, había que hacer algo para salvar la tierra. Y, en concreto, proponen tres acciones, que son un convenio para luchar contra el cambio climático, un convenio para la protección de la biodiversidad y un convenio, convenios internacionales, para la lucha contra la desertificación. Y, luego, lo que se llama las Agendas 21, que es un desarrollo que trata de que los municipios se involucren en la defensa del medio ambiente. Desgraciadamente, el éxito, entre comillas, de la cumbre de Río, en el sentido de la cantidad de jefes de Estado que acudieron, de la repercusión mundial que tuvo, de lo que supuso Río de Janeiro en el año 92, no tardó mucho en diluirse. Y todos esos compromisos internacionales fueron decayendo. Por ejemplo, desde el año 92, en el que ya los jefes de Estado se comprometen a hacer un convenio contra el cambio climático, al día de hoy, en el cual todavía estamos discutiendo de cara a la cumbre de Copenhague, que se va a celebrar en diciembre, qué hacemos con el cambio climático, pues han pasado ya 17 años. 17 años que hemos perdido y que seguimos perdiendo debido a muchas razones. Entre otras, en primer lugar, a que hay una falta de voluntad política de cambiar el status quo, es decir, de que hay una inercia que es muy difícil de cambiar, no hay liderazgo para hacer frente a los problemas ambientales, lo estamos viendo ahora, me referiré a ello varias veces porque es un tema en el que estamos trabajando, pero lo estamos viendo con un tema aparentemente tan pequeño y tan simple como es el tema de la central nuclear de Garoña, que es, digamos, pequeña cosa en el campo de la producción energética en nuestro país, y sin embargo, pues, bueno, la reacción visceral por parte del lobby nuclear para evitar su cierre, lo cual demuestra hasta qué punto es difícil cambiar el status quo. Y eso es lo que nos está llevando, yo diría, y sin ánimo de ser alarmista, lo que nos está llevando hacia el abismo, porque aunque tenemos conciencia y los jefes de Estado tienen conciencia desde el año 92, de manera expresa, de que, por ejemplo, el cambio climático es un problema, pues llevamos 17 años mareando la perdiz y las emisiones, desde que hemos entrado en el siglo XXI, no solo se han reducido, sino que ha aumentado su ritmo de crecimiento. Es decir, si en la última década del año 90 las emisiones globales aumentaban el 1% al año, en la primera década del siglo XXI han estado aumentando un 3% al año, lo cual, pues, nos da una idea de, bueno, pues, de todo lo que nos falta por hacer. Bueno, el movimiento ecologista está formado por un grupo diverso de organizaciones y de personas y lo que tratamos de conseguir es una nueva relación entre el ser humano y su entorno a través de la acción ciudadana. ¿Qué quiere decir? Pues, que pretendemos conseguir que el ser humano pueda desenvolverse en equilibrio con el entorno natural y sin destruirlo. Hay diversas definiciones de sostenibilidad. El otro día, cuando venía para acá, una persona me decía, los indios, hay una leyenda india que dice que el indio debe salvaguardar la tierra para siete generaciones posteriores. Y yo le decía, pues, en nuestra cultura de lo que se trata es de recoger el legado ambiental de las siete generaciones posteriores para aprovecharlo en esta y dejarles bastante machacados. Lo decíamos a cuento de, bueno, de la situación urbanística, por ejemplo, y de cómo, pues, prácticamente en muchos municipios se ha construido casi todo. Y entonces, ¿qué queda para los que vengan detrás? Bueno, ¿qué es lo que nosotros defendemos? ¿Cuáles son nuestros valores, los valores de las organizaciones ecologistas? Pues, somos ecologistas, lógicamente, perdonad la obviedad. Luchamos por una nueva relación entre el ser humano y el entorno. Somos activistas, es decir, pensamos que no basta con mirar lo que está pasando, sino que nos movemos para intentar cambiar la realidad. Somos pacifistas, rechazamos la utilización de la violencia para hacer frente a los problemas del medioambiente. Nuestra lucha es internacionalista, es decir, consideramos que los problemas del medioambiente son globales, traspasan las fronteras y, por lo tanto, necesitan de respuestas globales, por más de que hablemos de luchar localmente y pensar globalmente, si no conseguimos cambios globales va a ser muy difícil la continuidad de la lucha local. Y somos antinucleares. Esto lo he puesto casi como un valor, porque realmente el modelo que representa el sistema nuclear o la energía nuclear es tan contrario a lo que nosotros defendemos desde el punto de vista de un modelo centralizado, de un modelo vinculado a la industria militar, vinculado al armamento atómico, etc., que realmente, como digo, va más allá, es una cuestión que va mucho más allá del debate de kilovatios. El tema sobre energía nuclear, sí o no, no es un debate de dónde sacamos los kilovatios, que en todo caso la energía nuclear globalmente es bastante marginal, sino de qué modelo de sociedad, hacia qué modelo de sociedad queremos ir. ¿Cuántos somos? ¿A quién representamos? Esto también yo creo que es importante porque muchas veces la gente nos puede ver en los medios de comunicación y puede decir, bueno, pero ¿estos quiénes son? ¿A quién representan? Globalmente nosotros calculamos que las organizaciones ecologistas podemos tener en España entre 150.000 y 200.000 afiliados. Yo no sé si esto es mucho o es poco, todo depende de con quién uno se compare. La verdad es que nosotros, por ejemplo, que contamos nuestros asociados de verdad, es decir, que no inflamos la cifra porque de ello depende nuestra financiación, pues yo creo que una organización que tiene más de 100.000 asociados, pues tampoco en nuestro país hay muchas, puesto que no hay una gran tradición asociativa. Podemos hablar que tengan más el Barça, el Madrid y no sé si la Real no creo. Y los aficionados. Bueno, y luego estos son los que apoyan la organización hasta el punto de financiarla. Evidentemente los aficionados que nosotros tenemos son muchos más, la gente que simpatiza. Es decir, que yo creo, la verdad, que teniendo en cuenta la dificultad que hay en nuestro país para dar ese paso de asociarse, etc., yo creo que hay un apoyo social bastante importante. Nosotros tampoco pretendemos ser más que lo que somos. Nosotros representamos a un sector de la sociedad que demanda una mayor atención a las cuestiones ambientales. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Es decir, creemos que ese sector es un sector importante, es un sector creciente y es un sector que debería ser escuchado. En cierto modo, en este momento hay cierta frustración en este sentido porque entendemos que, bueno, por ejemplo, recientemente leía un libro de José Manuel Naredo, que es un economista ecológico bastante destacado y hacía una introducción con un recuerdo a una persona que murió recientemente, que es Antonio Esteban, que es una persona relevante del movimiento ecologista, y hacía una reflexión que a mí me pareció muy interesante. Decía que hemos estado durante mucho tiempo tratando de convencer a los técnicos con argumentos técnicos de los problemas de muchos proyectos que nosotros denunciamos. Y venía a decir que no había servido para demasiado, que realmente solo habíamos tenido éxito cuando los políticos habían visto en riesgo el número de votos que obtenían. Y esto a mí me parece una reflexión bastante interesante sobre la cual deberíamos reflexionar estratégicamente. Estoy siendo bastante abierto y lo vais a ver a lo largo de toda la presentación, que no tengo demasiados problemas en hacer autocrítica y en ver dónde estamos nosotros también en el debate interno en las organizaciones. Porque nosotros el análisis que hacemos es que, por un lado, los problemas se siguen agravando. Es decir, si cogemos los problemas clave, por ejemplo, el tema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de los bosques tropicales... Es verdad que hay mejoras relevantes, desde luego, en muchos aspectos. Por ejemplo, como anécdota, a mí me llamó mucho la atención cuando estuvimos el otro día con el Rainbow Warrior en el puerto de Bilbao. Cuando entramos en la ría, entró con el barco un delfín. Un delfín que llegó prácticamente hasta donde amarró el barco, hasta el Guggenheim. Y realmente, bueno, yo creo que nunca hace unos años hubiera entrado un delfín en la ría de Bilbao porque hubiera muerto abrasado antes de pasar por el puente colgante, yo creo. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente sí que se están produciendo algunas mejoras a nivel local. Pero eso no nos debe... Por un lado, tenemos que estar contentos de las mejoras que se consiguen. Y hay campañas, por ejemplo, como la que se hizo contra la lluvia ácida, que consiguió reducciones muy importantes de las emisiones de óxidos de azufre. La campaña de protección de la Antártida, que consiguió la protección de un continente entero y su salvaguarda de la explotación petrolífera y mineral durante 50 años. Las prohibiciones que se han conseguido de exportación de residuos tóxicos al Tercer Mundo. Las prohibiciones de vertidos al mar, de residuos radiactivos. De residuos tóxicos. Se han conseguido muchas cosas. Pero los problemas se siguen agravando. No hay una acción política decidida en defensa del medioambiente. Y esto es muy preocupante, muy preocupante. Nosotros vemos que, por un lado, desde los sectores conservadores, incluso se cuestionan los problemas ambientales. Luego me referiré a ello con alguna foto. Es decir, dentro, por ejemplo, del Partido Popular, sin mucha vergüenza, se dice que lo del cambio climático... Bueno, el tema del primo de Rajoy, ya lo conocéis. Entonces, tampoco la socialdemocracia europea, no hablo ya de España, tampoco la socialdemocracia europea, hablo de grandes familias políticas, de partidos, es excesivamente sensible a la cuestión ambiental. Esto es algo que empiezan a percibir y empiezan a percibir con preocupación, sobre todo, y esto vuelve a la reflexión que hacía Antonio Esteban, sobre todo a raíz de que en las elecciones europeas, por ejemplo, en el caso de Francia, pues han visto como la socialdemocracia ha quedado prácticamente al mismo nivel de voto que los verdes, y entonces les empieza a preocupar en este sentido. Pero hasta ahora la verdad es que no ha habido una acción política decidida. Incluso la izquierda más radical, tradicional, pues tampoco destaca por su interés por el medioambiente. El otro día alguien me decía, haciendo un chiste de ello, hablando de un nuevo partido que ha surgido que se llama Izquierda Anticapitalista, me parece, y entonces uno decía, yo soy de la corriente ecosocialista de Izquierda Anticapitalista, y decía, joder, qué mal está Izquierda Anticapitalista si tiene que tener una corriente ecosocialista. Es decir, que ni siquiera se lo cree en esto todavía, ¿no? Pero bueno, esta es la paradoja. Sin embargo, socialmente sí que hay un aumento muy importante de la conciencia, realmente el nivel de conciencia en los últimos años ha aumentado mucho, y yo creo que esto es visible. Por lo tanto, sí que hay una demanda ciudadana de mayor acción en defensa del medioambiente. Por eso decía que realmente uno de nuestros retos es hacer mucho más visible esa demanda ciudadana. Y por último, como gran rasgo decir que el problema no es tecnológico. O sea, las tecnologías están ahí y el problema es el modelo, es la contradicción en la que estamos metidos a gran escala, con un modelo que se basa en el crecimiento continuado sobre una base física que es finita, y por lo tanto, en sí mismo es insostenible. Pero tecnologías para salir del lío, en la mayor parte de los casos tenemos, y si no, pues lógicamente se podrían desarrollar. Bueno, sobre los logros ya he hablado, no me voy a extender mucho, y sí sobre los retos, que yo creo que a nosotros es lo que más nos interesa. Los retos, porque realmente tenemos que reflexionar sobre cómo tener una acción más efectiva, cómo ser más efectivos. Y entonces, a partir de aquí, precisamente voy a reflexionar un poco, de una manera bastante transparente con vosotros, sobre esos retos y sobre los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. No sé hasta qué hora tengo. Bueno, pues tendríamos hasta las doce, con el coloquio y todo. Ah, vale, vale. Tengo tiempo. Vale, fenomenal. Bueno, pues voy a hablar un poco sobre los retos. Indudablemente, el ecologismo tiene que cambiar su forma de actuar, su forma de comunicarse, y tiene que ser mucho más, digamos, mucho más efectivo en la utilización de los nuevos medios de comunicación. Nosotros lo estamos intentando. Hemos desarrollado, por ejemplo, una televisión propia. Greenpeace tiene su propia televisión, que podéis ver en nuestra página web, y que, curiosamente, una televisión comercial, Telecinco, lo ha recogido y la emite a través de su TDT, de la segunda cadena de Telecinco en TDT, lo cual es bastante reconfortante, y sobre todo el hecho de que es uno de los programas de su canal de TDT que más audiencia tiene. Es decir, que los datos, una y otra vez, refuerzan la tesis de que a la gente estas cuestiones les interesan. Bueno, la utilización de las redes sociales para nosotros en este momento es un elemento clave en la comunicación sobre los problemas ambientales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, tanto como colectivos como individualmente, porque consideramos que es una herramienta fundamental para hacer llegar nuestros mensajes. Bueno, ahí se dan algunos datos. El tema del oso es que hay un oso polar que ha venido del Ártico porque se ha quedado sin casa, entonces anda por ahí buscando un sitio y entonces ha creado un perfil en Facebook donde explica lo que hace y tal. Bueno, es una forma de llamar la atención sobre el problema del cambio climático que nuevamente es una nueva forma de comunicación. El oso polar no es un asunto que salga en los medios de comunicación, etc., pero tiene casi tantos amigos en Facebook como tiene Greenpeace, ¿no? Y simplemente es un tipo que anda por ahí, digamos, haciendo el oso y va consiguiendo concienciar o explicar el problema del cambio climático de una manera muy visible, ¿no? Diciendo, me he tenido que venir aquí, yo estoy buscando a alguien que me dé una casa porque la mía se está destruyendo por el cambio climático, ¿no? Esto, la verdad, es que lo hemos copiado de una acción que hicieron en Estados Unidos y que a mí me pareció muy interesante, ¿no? De repente, en Estados Unidos, en Washington, aparecieron siete osos polares y, bueno, el mismo esquema y empezaron a vagar por la ciudad, ¿no? Siete osos polares falsos. Y esto, la verdad, es que fue llamando la atención de una manera poco a poco, ¿no? En principio, pues, la gente lo, bueno, alucinaba y luego, pues, los medios de comunicación, etc., y al final, pues, se convirtió en una de las acciones más efectivas de concienciación sobre el problema del cambio climático, ¿no? A esto me refiero cuando hablo de buscar nuevas formas y nuevos modelos de comunicación, ¿no? Bueno, voy a, como decía, hablar de estos cinco obstáculos o de estos cinco retos que yo observo, digamos, en el trabajo de las organizaciones ecologistas, las dificultades que tenemos y que tenemos que superar, ¿no? Por un lado, la cuestión tiempo, el corto plazo versus el largo plazo. Por otro lado, la capacidad de influencia, la escala, el momento y el tono, ¿no? Son cinco cuestiones, bueno, pues, que yo reflexionando sobre qué os iba a contar, pues, se me han ocurrido como cinco retos importantes. Probablemente tenemos algunos más, pero estos son cinco retos importantes, ¿no? El tema del corto plazo frente al largo plazo. Para nosotros es un desbarajuste fundamental. Nosotros tratamos de llamar la atención y de hacer frente y de presionar para que se tomen medidas sobre problemas del muy largo plazo que afectarán incluso a lo mejor a generaciones venideras y estamos tratando de influir a personas públicas que tienen unos plazos concretos y unas necesidades concretas que no se ajustan para nada a estos largos plazos, ¿no? Por ejemplo, los políticos, su interés se centra puramente en el corto plazo de cuándo es la próxima elección y qué es lo que van a presentar allí, ¿no? Claro, presentar las medidas contra el cambio climático que son lentas, qué tal, pues, a lo mejor no vende demasiado, ¿no? Los empresarios, las grandes empresas y las pequeñas se enfrentan con la necesidad de cada año dar unas cuentas, unos resultados que a lo mejor contradicen la necesidad de una visión a más largo plazo, ¿no? Hablaba antes del tema de Garoña y en este caso es evidente, ¿no? Garoña es propiedad de Nuclenor que es una empresa que está participada al 50% por Endesa e Iberdrola, ¿no? Y Garoña ingresa medio millón de euros al día Es una central que está totalmente amortizada porque después de la deuda nuclear de la moratoria nuclear durante 25 años hemos estado todos pagando a través de la tarifa eléctrica la amortización de las inversiones nucleares de las empresas eléctricas está totalmente amortizada y prácticamente el 75% de ese dinero es beneficio puro Por lo tanto, la presión que están haciendo Endesa e Iberdrola para evitar el cierre de una central nuclear que les supone medio millón de euros de ingresos al día pues es brutal, ¿no? Hasta el punto de que no sé si habéis leído los periódicos de hoy pero hoy se dice que el gobierno está pensando darle hasta 2013, ¿no? Y claro, la reflexión que yo hago es si les dais hasta 2013 estáis muertos porque el dinero que van a invertir en echaros del gobierno para conseguir mantenerla después pues va a ser medio millón de euros al día o sea, que os podéis imaginar, ¿no? Bueno, pero en definitiva la reflexión va más allá en el sentido de que es muy difícil hablar de los problemas del largo plazo de lo que dejamos a las generaciones futuras es muy difícil que eso llegue a la gente, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en una situación en la que vivimos de crisis económica pues es muy difícil explicar a la opinión pública nuevamente en el caso de Garoña pues que 300 personas que se va a cerrar esa planta luego hay que profundizar más y decir, bueno, esos empleos no se perderían pero no tenemos esa capacidad de comunicación porque es mucho más potente el mensaje de hay unos trabajadores que se van a la calle en época de crisis, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas dificulta muchísimo nuestro trabajo, ¿no? Porque la rentabilidad política está en las medidas en el corto plazo y entonces, claro voy a poner otro ejemplo concreto relativo a Donosti, ¿no? Donosti ahora mismo está las playas están hasta arriba de Medusas yo he estado esta mañana corriendo por la concha y es que estaba a la orilla hasta arriba y entonces, ¿la solución que se propone cuál es? Claro, están hablando de poner redes, ¿no? Yo no sé si eso será efectivo yo creo que no lo va a ser pero en todo caso, claro las medusas están ahí por un deterioro del medio marino es decir, fundamentalmente hay dos causas fundamentales por las que se cree que se produce este aumento del número de medusas que tiene que ver con la desaparición de los depredadores y el aumento de la temperatura del agua que hace que las medusas estén, digamos por decirlo coloquialmente más a gustito, ¿no? y se desarrollen mejor esto requiere de medidas globales a largo plazo para hacer frente al problema del cambio climático poner redes sería la solución del corto plazo que a lo mejor podría servir para algo o a lo mejor no seguramente no sea muy efectivo pero nuevamente nos sirve para visualizar un poco la contradicción esa entre cómo hacer frente desde las estructuras que en este momento tenemos a los problemas del largo plazo y es muy complicado el tema de el tema de de la utilización de la utilización del lenguaje pongo ahí como digamos como caricatura la presentación del libro de Barla Klaus que es el presidente de Chequia que es un tipo que dice que aquí no pasa nada y ha sacado un libro que se llama Planeta Azul entre paréntesis no verde como estos verdes son unos payasos y entonces lo presentó Aznar y su declaración estrella fue que él es un ecologista sensato claro esto esto es un poco dramático porque realmente él digamos es un tipo que niega los problemas ambientales más graves sin embargo se autodefine como ecologista como ecologista sensato y de alguna manera lo que está ocurriendo es que hay una apropiación del lenguaje ecologista por parte de las grandes empresas de las grandes corporaciones e incluso de los enemigos del medioambiente por ejemplo Iberdrola difícilmente veréis que anuncie su energía con la central nuclear de Garoña y salen los molinos no sale la central nuclear de Garoña incluso los anuncios de coches en este momento pues parece que los coches ya no emiten contaminación sino que absorben contaminación es increíble es increíble durante bueno y bueno podríamos seguir el anuncio de Repsol el anuncio de Repsol es una pasada bueno ya es un canto a la tecnología de vamos a salvar la tierra ya tal la tecnología nos ha llevado hasta aquí y ahora venimos nosotros y os vamos a sacar los mismos que hemos creado el lío lo vamos a sacar pero esto lo estamos lo estamos recibiendo la cantidad de mensajes en este sentido que estamos recibiendo es tan tan bestial que es muy difícil para nosotros hacer llegar un mensaje digamos contrario hemos hecho algunos intentos por ejemplo en el caso de Endesa que fue otra super campaña publicitaria que habréis conocido de los hijos de mis hijos no sé qué y tal y nosotros hicimos un contravídeo en el cual hacíamos una pero claro nosotros tenemos capacidad para ponerlo en Youtube y para que lo vean 50 a 100 mil personas y es eficaz es efectivo y hace daño pero ellos tienen capacidad para meterlo en las televisiones y que lo vean millones de personas constantemente entonces este es una este es un reto y es una es una dificultad es una dificultad que tenemos luego hay otras por ejemplo la comunicación antiambiental ya no la hacen las ya no la hacen las empresas la hacen los los sus digamos no sé cómo llamarlo grupos artificialmente creados por ejemplo la energía nuclear no la defiende públicamente Iberdrola la defiende el foro nuclear el cambio climático no dice que es mentira la industria del petróleo lo dice un tipo de un instituto siniestro que se llama no sé qué que está por ahí entonces tú cuando vas a un debate de televisión tú eres Greenpeace y a ti te retratan como un ecologista radical no sé qué y el otro tipo que representa unos intereses concretos sin embargo va como profesor de la UPV de geografía de no sé qué y tal cuando es evidente que es parte del lobby anticambio climático pero ya no es Endesa la que está ahí ya no es entonces tú ya partes en desventaja porque tú partes como un ecologista que además te pintan casi las pinturas de guerra y te ponen una pluma y el otro es un científico que viene de la universidad y no sé qué y es un tipo muy listo esto es una dificultad adicional los problemas a gran escala difícilmente llegan a la gente es decir a la gente tú hoy le hablas en la calle aquí te bajas a Ondarreta y hablas del problema del cambio climático y la gente no lo entiende 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 que le hables de las medusas lo que a la gente le importa es que hay medusas en la playa y que hoy no se puede bañar eso es lo que le importa que es que haya un problema de que el cambio climático y a lo más que llega es a decir hay que ver cómo está la playa qué sucia está la playa esto digamos es lo que estoy seguro que si bajamos nos ponemos a escuchar un poco las conversaciones es lo que se dice y entonces es complejo es complejo el hacer llegar mensajes como que se está destruyendo el Amazonas y la gente te dice bueno y a mí qué me importa esto es la realidad o una parte de la realidad hay mucha gente hay mucha gente que sí que sí le que sí le importa bueno esto de la estructura versus coyuntura a lo que me refiero es a que los problemas que nosotros tratamos de abordar y hacer frente son problemas estructurales nosotros nosotros como he dicho lo que tratamos es de buscar un modelo en el cual nuestra actividad sea sostenible y por lo tanto se trata de buscar soluciones a largo plazo soluciones estructurales pero siempre nos enfrentamos con la coyuntura y la coyuntura siempre o en muchas ocasiones es difícil por eso lo he ilustrado con la portada de este disco de Supertramp que aunque sea un poco antiguo es un disco que se llama crisis que crisis que sale el tío ahí con su con su sombrillita tomándose un gin tónica ahí en tal en medio de toda esa de toda esa miseria y eso es un poco ahora lo estamos viendo con la crisis económica una vez más antes como el crecimiento era muy rápido y alegría alegría pues claro quien le metía mano al tema urbanístico eso no se podía frenar y ahora como hay crisis económica pues el medio ambiente tampoco toca porque claro es que estamos en crisis y ya entenderéis que no es el momento de abordar este tema que entonces bueno al final resulta que nunca es la coyuntura adecuada para tratar de resolver este problema estructural bueno entonces es otra dificultad otro reto que tenemos como en cualquier coyuntura sea esta positiva o negativa pues poder digamos tener una tener una influencia sobre la cuestión luego hay un tema que a mí me que a mí me preocupa y es que detrás de cada detrás de cada propuesta detrás de cada no hay un sí es decir nosotros detrás de cada de cada acción o de cada protesta o de cada proyecto que tratamos de bloquear al mismo tiempo estamos proponiendo una alternativa muchas veces muy trabajada y sin embargo esto no llega es decir entonces para la gente probablemente haya mucha gente que que tenga una percepción de nosotros excesivamente negativa somos gente que nos oponemos a cosas y esto es otro otro problema que la parte la parte de propuestas la parte todo el trabajo que hay detrás de esa pancarta en la que pone no hay muchísimas muchísimas horas de trabajo de muchísima gente buscando una buscando esas alternativas proponiendo por ejemplo en el tema energético nosotros tenemos desarrollada una alternativa muy elaborada sobre la posibilidad y la capacidad de las fuentes de energía renovable para hacer un modelo que sea 100% 100% renovable en el sistema eléctrico español pero esto no llega tanto como por ejemplo nuestra campaña por el cierre de la central nuclear de Garoña yo creo que esto es una dificultad porque impide que mucha gente entienda nuestro mensaje o lo vea en toda su dimensión pero como he dicho antes es una dificultad difícil de evitar porque ya he dicho que nosotros tenemos que hacernos oír en un sistema en el que hay muchísimo ruido en un sistema comunicativo en el que hay muchísimo ruido y ese ruido es en muchos casos utilizando el mismo lenguaje que nosotros utilizamos y generando muchísima confusión en la población entonces lo que más se oye siempre en los medios de comunicación pues es el conflicto es la pelea y todo lo otro pues es difícil de que se escuche por lo tanto este es para mí uno de los retos que tenemos nuestras organizaciones el hacer oír el que se oiga el mensaje positivo y bueno ya termino con lo que es de verdad el gran reto hay quien ha dicho en concreto David McTaggart que fue bueno el primer director internacional de Greenpeace no Patrick Moore el que ahora dice que somos unos capullos sino uno que se murió siendo todavía de Greenpeace y dice que todo lo que hemos hecho hasta ahora en realidad no ha sido más que un entrenamiento para la lucha contra el cambio climático este es el gran reto este es el gran reto que tenemos la comunidad científica está de acuerdo en que estamos ante un cambio global sin precedentes que ese cambio global está causado por diversos factores pero de manera destacada las emisiones de gases de efecto invernadero que si no somos capaces de eliminar las emisiones para evitar un cambio un aumento de la temperatura superior a dos grados centígrados estaremos entrando en un en un cambio global sin precedentes y por lo tanto nuestro gran reto es conseguir una reducción drástica de las emisiones es decir todo lo que he comentado hasta ahora simplemente son herramientas que tenemos que mejorar para poder conseguir este objetivo que es la lucha contra el cambio climático y bueno con esto lo dejo y muchas gracias y si queréis pues estoy encantado de debatir sobre lo que queráis agradecer agradecer la interesante charla que nos ha dado y seguramente que se nos ha quedado en el tintero con muchas ganas de preguntarle entonces yo creo que pasaríamos a que planteéis vuestras preguntas o bueno o comentarios has comentado en tal de eso con tantas psicologistas con tantas socios la ecología de la acción 30.000 la arena estudia en 1090.000 ¿Qué diferencia hay entre entre una y otra? Porque en principio sería lo que es que si todos estáis hay contra el cambio climático pues mejor sumar que no diferenciarse ¿no? Sí bueno sumamos trabajando juntos de hecho ahora mismo el movimiento ecologista la verdad es que prácticamente nos unimos una vez al mes y tratamos de y tratamos de coordinar nuestras actividades en la medida de lo posible pero bueno yo creo que la diversidad es buena creo que la diversidad es buena en todos los en todos los campos sociales y en este también y si hay diferencias por ejemplo bueno ecologistas en acción es una organización que podríamos llamar más de base en el sentido de que de que se tiene grupos locales y regionales que se agrupan en una federación que se llama ecologistas en acción ¿no? Greenpeace es más una organización internacional y por lo tanto nuestra estructura es más es más centralizada y digamos que prestamos más atención a los problemas globales y menos atención a lo mejor a los problemas locales de los que puede prestar las organizaciones locales de ecologistas en acción es decir a lo mejor Greenpeace no se va a posicionar sobre la eliminación de los tilos de la avenida de Zumalacárregui porque no es un tema que a nosotros nos digamos interese en nuestras campañas globales pero hay grupos de carácter más local que sí pueden que sí trabajan en eso ¿no? Con ADENA la diferencia es más de fondo ADENA es una organización que su financiación es también parte de una red internacional que es el WF pero su financiación es mixta es decir recibe mucha financiación de empresas cosa que nosotros no hacemos y por lo tanto su papel o ellos se ven a sí mismos con un papel digamos más intermedio ¿no? entre el mundo empresarial y las organizaciones sociales ellos juegan un papel en ese sentido más de colaborar con empresas más de entonces aunque aunque para el observador externo puede aparecer que todo es lo mismo la verdad es que hay es que hay diferencias y por eso hay organizaciones distintas ¿no? pero lo importante yo creo no es que haya distintas organizaciones sino que seamos capaces y eso somos de colaborar y de tratar de hacer campañas juntos y demás y las grandes campañas la verdad es que cada vez más las estamos haciendo conjuntamente ¿no? o sea que en este momento el movimiento ecologista la verdad es que tiene un nivel de integración yo diría muy superior a otros movimientos sociales o por ejemplo a los sindicatos o nuestro nivel de acción conjunta es mayor bueno yo no querría desaprovechar la ocasión ya que bueno eres un experto en el tema de las energías renovables ayer y como te un poco te he comentado antes de la charla aquí ayer pues hubo una sesión en que estuvo el director del Ente Vasco de Energía comentando pues todo el tema energético y sobre todo un poco lo que se preguntaba en esa charla o lo que se quería un poco aclarar era bueno cuál es el futuro aquí concretamente de las energías renovables entonces ahí vimos un panorama en el que las energías renovables suponen un 5,4% de los recursos energéticos que hay un planteado un objetivo pues no sé en el 2012 de un 12% y luego en el 20 el 20-20-20 este que nos comentó que serían un 20% creo que a nivel europeo entonces también bueno nos dibujó que es una apuesta que ya debe ser sin retorno el tema de las energías renovables que era la imagen de un recién nacido que hay que alimentar hay que invertir en él hasta que verdaderamente sea independiente y pueda ser una solución a toda la demanda que nosotros los ciudadanos pues creamos al final entonces sí que nos quedaron unos puntos suspensivos que sí que me gustaría un poco que nos comentaras tú o sea como y hasta entonces ¿qué? porque claro nosotros seguimos consumiendo no queremos que haya un corte en nuestro nivel de vida que también bueno ahí está en el cambio que decías tú en el modelo de crecimiento pues al final lo hacemos también que vivimos muy a gusto todos en ese modelo ¿no? entonces como esos puntos subversivos o sea como hoy verdaderamente hay que haber hoy tiene que haber un cambio en el modelo en el estilo de consumo que o que nos dirías tú en concretamente en las energías renovables ¿no? bueno vivimos muy a gusto todos unos más que otros ¿no? porque el 80% de la población o sea el 20% de la población consume el 80% de la energía sí digo nosotros concretamente los que vivimos aquí aquí sí no hombre ya sé que si vamos a preguntar seguramente en el hemisferio sur ahí el 80% efectivamente está pasándolo muy mal digo en nuestra sociedad nosotros nuestra vida ¿no? estamos en principio a gustos entonces bueno ¿qué papel van a jugar las energías el modelo todo un poco? pues ese es el yo creo que ese es el gran reto que la humanidad tiene en este momento muy relacionado con el reto del cambio climático en el sentido de que tenemos que cambiar de modelo energético tenemos que cambiar de modelo energético no porque los combustibles fósiles se vayan a terminar sino porque la cuestión ambiental es la desde mi punto de vista la definitoria ¿no? en el sentido de que no podemos seguir emitiendo CO2 a la atmósfera ¿no? por lo tanto esto es algo que de alguna manera salvo minorías muy minoritarias está aceptado y tenemos que ir hacia un nuevo modelo un modelo que se base en energías libres de carbono en esta tesitura solo hay dos opciones en realidad solo hay una que son las energías renovables ¿no? la otra que se propone es la que proponen desde ciertos sectores es la energía nuclear ¿no? la energía nuclear no es una opción entre otras cosas después de 50 años de desarrollo solo produce el 5% de la de la energía de la energía mundial y bueno a un coste altísimo y como digo de una manera muy insostenible porque es se produce generando unos residuos que luego no sabemos cómo qué hacer con ellos ¿no? y que se lo estamos dejando a las generaciones futuras durante muchas generaciones ¿no? pero el problema va más allá hay un hay un elemento limitante que es el uranio según la industria con los 400 reactores que en este momento que en este momento hay un funcionamiento quedaría uranio aprovechable para 80 años si aumentamos el número de reactores y por lo tanto el consumo de uranio las reservas se irán reduciendo digamos progresivamente por tanto la industria nuclear no tiene capacidad para responder a esta no tiene capacidad para responder a esta cuestión y solo nos quedan las energías renovables yo creo que evidentemente la tierra recibe 15.000 veces más de energía del sol de la que la humanidad consume por lo tanto lo que tenemos es que aprender de la biosfera a utilizar esas fuentes de energía de una manera mucho más eficiente ¿no? y hay que hacerlo muy rápido ¿cuál es la transición? pues la transición es ir aumentando progresivamente el input de las fuentes renovables en el mix energético hasta llegar a un 100% de fuentes renovables cuando hablamos de 100% de energías renovables no estamos hablando solo de energía eólica o de energía solar estamos hablando de un conjunto de fuentes de energía muchas de las cuales todavía son desconocidas para el gran público algunas de ellas no dependen del tiempo meteorológico como por ejemplo la energía geotérmica que es el aprovechamiento del calor del subsuelo para el calentamiento de un fluido y la generación de electricidad la utilización de la biomasa los sistemas de acumulación posibles de esa energía por diversos por diversos medios la energía maremotriz tanto la energía de las olas como la energía de las mareas es decir que la eólica marina es decir que tenemos muchas digamos que un modelo 100% renovable es un modelo de muchas fuentes de energía diversas por lo tanto eso que se dice de que las fuentes renovables cuando no hay viento pues no tendríamos energía no es cierto si tú tienes energías que complementen a esa energía eólica nosotros hemos demostrado que un modelo 100% renovable es posible técnicamente es competitivo desde el punto de vista del coste del kilovatio es competitivo en su tendencia porque la tendencia de los precios de la energía es a subir los combustibles fósiles por ser por ser finitos y por tener una demanda creciente pues cada vez van a ser el precio del kilovatio fósil va a ser cada vez más caro y el precio del kilovatio renovable nuclear también en la medida en que el uranio vaya siendo más escaso y que se vayan internalizando los costes ambientales el tema del CO2 o el tema de los residuos radiactivos entonces ¿cuál es el escenario de transición? pues el escenario de transición es dejar de construir infraestructuras energéticas que emitan CO2 o que produzcan residuos radiactivos e irlas sustituyendo progresivamente a un ritmo más o menos rápido nosotros desde luego lo que impulsamos es más rápido por esas fuentes renovables este es el escenario en el que nosotros creemos que hay que trabajar y que realmente es el único que puede dar una respuesta real a ese problema y nosotros no decimos que sea fácil no lo es no es fácil es muy difícil y los cambios que cualquier civilización sufre cuando se produce el cambio de fuente energética son brutales lo vimos con la revolución industrial al fin y al cabo la revolución industrial es un cambio de fuente de energía empezamos a utilizar masivamente los combustibles fósiles y la sociedad cambia radicalmente cambia empieza a producirse un crecimiento demográfico empieza a aparecer en el proletariado hay unos cambios brutales por lo tanto los cambios van a ser espectaculares pero yo creo que lo que hace falta es tener esa visión y tirar en ese camino ¿Alguna pregunta? Si no yo un poco sí que también estoy interesada que nos des tu opinión un poco yo creo que ayer nos quedamos también un poco pesimistas con la cumbre esta de Corpenague a finales de año por algún comentario que hicieron expertos de Illobe que están en las reuniones previas como que andan todavía y no poniéndose tú también has comentado que no parece ponerse de acuerdo no sé vamos a dejar pasar otra vez otra cumbre va a dilatarse hasta el 2050 como hablamos ayer no sé tú eres optimista o sea en toda esta visión tenemos algún brote verde o que están tan de moda por cierto o no sé si no fuera optimista no estaría donde estoy porque esto es una esto es una lucha que solamente la puedes hacer desde el optimismo y desde y desde el pensamiento de que de que puedes cambiar las cosas entonces para Copenhague quedan seis meses y yo lo que creo es que hay que empujar desde todos los desde todos los niveles para conseguir que Copenhague no sea un fracaso ese es nuestro planteamiento y en ello estamos nosotros diremos daremos nuestra valoración si es un fracaso o no el día que el último día que se termine la cumbre cuando veamos lo que se acuerda yo creo que a estas alturas el promover ese pesimismo es contraproducente porque es porque es como como ya digamos abocar a entonces bueno yo creo que hay que seguir trabajando hasta el final y exigir exigir a los gobiernos que que vayan para adelante hay hay elementos que van digamos en una dirección correcta por ejemplo recientemente Obama que a nosotros no nos gusta pero nos parece insuficiente pero ha aprobado por primera vez en Estados Unidos una ley que tiende a reducir las emisiones de CO2 Estados Unidos es el país que más responsabilidad tiene en esto del cambio climático y además hay otro dato que a mí me parece muy interesante ¿no? y es el tema yo lo menciono constantemente porque creo que creo que visualiza muy bien la digamos hacia donde vamos cuando uno mira el mercado automovilístico se da cuenta de que más allá de los acuerdos ministeriales etcétera ahora mismo hay una crisis brutal en General Motors está en suspensión de pagos etcétera ¿no? ¿por qué? pues curiosamente esa crisis tiene una componente medioambiental importante ¿no? General Motors es el es el gigante del del automóvil americano y ha promovido siempre y su modelo es un modelo de coche grande de gran consumo energético mientras que han ido entrando en el mercado americano fundamentalmente Toyota que ahora es el líder empresas europeas o japonesas como Toyota que han puesto en el mercado coches mucho más eficientes que han desplazado al modelo de coche es decir es un ejemplo de una empresa que se hunde por no ser sensible a una a una progresiva no sé si no sé si conciencia no sé si tiene que ver con el medioambiente o con el bolsillo pero lo cierto es que lo cierto es que también en América la gente ha dicho prefiero un coche que consuma menos entonces esto ha dejado fuera de juego a 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 de espíritu un poco con esta idea de que al final la grandeza un poco del ser humano, que hasta en el último minuto podemos reaccionar, por lo tanto hay seis meses de margen para que haya un cambio más radical en todo este tema. Lo único, agradecerle su presencia aquí, ha sido todo un placer, yo creo que para todos nosotros, el poder haber oído de primera mano todas estas ideas, también el papel que podemos cumplir, ese asociacionismo que es lo que nos ha venido un poco a animar a los que pueda haber que no sean socios o incluso activistas de estos movimientos. Muchas gracias y bueno… ¿Puedo decir una cosa más? Sí, sí, como quieras. No, esto se me olvidó de decirlo, que si alguien quiere hacerse socio de Greenpeace, pues a través de nuestra página web greenpeace.es os podéis hacer socios. Muchas gracias. Muy bien, seguro que alguno cae, alguno más. Bueno, nada, oye, quedaríamos convocados para la siguiente y última ponencia a las 12 y cuarto. Muchas gracias.